anécdotas en fulgo al instante el turco garcía y el incidente con su particular mascota una víbora pitón una pitón bola la compré cuando tenía 20 el departamento yo la tenía ahí viste una una pecera todo parecía un chalecito porque la tenía con luces estaba barba estaba barba estaba ahí la miraba y después le daba de comer pollitos y era como el placer te daba eso animal en vivo estaba mirando ahí y bueno que la gente me tenés miedo la que tiene miedo de ser y me quedó 40 pero ya tenías una pecera más grande el piso el libertador la compré en la galería de flores y entonces un día esto es verdad me viste un mes y medio que no comía no te da mucha bolsa entonces me acosté me levanto así y la veo que estaba estirada y voy le digo a lo que tenía yo escucha me hace un mes y medio que no me come y me está midiendo esta vez ya no me come dicen que te mide cuando llega a medir igual que vos es porque te come te va a comer o algo a mí no me va a comer se muere por eso me agarraba un indigestión pero contá cuando se escapó se me escapó entonces agarro digo porque la sacabas vos seguido yo la agarré estaba conmigo y conmigo no quería vivir nadie por el marido se fue se fueron todos está loco se quedó ella entonces agarré y se me escapó me despierto y no la veo dónde está dónde está y bueno miro el aire acondicionado y empecé con un palo porque buscan el calor me parece no no trepa por la no por la pareja son entonces igual yo que sabía le pegue al aire cayó el aire no estaba ahí la pensaba por un lado por otro el inodoro rompí todo y dónde está entonces dije en la puerta había un pedacito así que podía pasar yo pasó por ahí en el ojo gente grande entonces me muere yo me hacía la película que iba a estar en adentro un zapato ponía el zapato de la gente lo mordía cualquier cosa entonces puse carteles por todo lado imagínate todo ahí en el estadio de sitio no salía nadie entonces para quedarme seguro me voy a una juguetería y me compra una 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 bicha como decís vos de goma y no te juro la voy a pasar por abajo de la puerta y digo está paso y no pasaba digo nada está por acá y la encuentro en el hidromasaje en el motor que buscan el calor ha visto que buscaba el calor entonces viste estaba mal no no la podía sacar yo ya me agarró miedo entonces le digo al veterinario cómo hago compré un ratoncito que viste le tenés que dar comida viva porque viste la lengua ella es que ven el infrarrojo cuando se mueve si le das algo muerto no lo agarra entonces le puse el coso así y me dice y ponele humo agarré un diario prendí imagínate humo y es el departamento parecía un dálmata blanco con lo cozo negro lo rompito salió y después de juega la bicha y al rato al ratón y al diario al humo y con eso compré de nuevo agarré el departamento si no mariana me mataba para ver más seguinos en instagram y youtube fulbo al instante